hola amigos de youtube en esta ocasión vamos a hablar de la depreciación y es una serie de vídeos que vamos a hacer de nuevo una serie de vídeos que nos va a ayudar a determinar cuál es el efecto de la depreciación cuál es la mejor forma de depreciar un activo desde el punto de vista obviamente del impacto del flujo de cada uno cuáles son las características de la depreciación y pues cómo cómo sacar cada uno de los de los de las técnicas de depreciación obviamente en primero empecemos diciendo que la depreciación es el permiso que nos da el gobierno el gobierno de cualquier país para dejar de pagar en forma de impuestos el uso de nuestra maquinaria de nuestros activos o de nuestros o de nuestras construcciones habiendo dicho esto pues hay varias varias formas de depreciación hay unas que son de carácter moderado hay unas que son de carácter acelerado y vamos a empezar por la que es la espirina o sea la la que usan casi todas las empresas que es la depreciación línea recta entonces empecemos aprendiendo cómo es que se hace la depreciación y luego colocamos el ejemplo el valor a depreciar es igual al costo del activo menos su valor de salvamento dividido entre los años a depreciar para el caso de la maquinaria son 10 años para el caso de los vehículos son 5 años para el caso de las edificaciones son 20 años para el caso de los terrenos no se deprecian y una vez les digo por delante y pues hay una cosa dentro de este tipo de depreciación que está muy a discreción de la empresa es este valor de salvamento no necesariamente tiene que ser un valor o sea incluso puede llevar a ser cero la idea de esto es depreciar todo el costo del activo durante el periodo relevante de su vida me explico si yo por ejemplo tengo montacargas que va a ser el ejemplo que vamos a hacer ahora y voy a depreciarlo a 5 años y yo no quiero tener un valor de salvamento pues sencillamente depreció todo el valor del activo y es perfectamente válido entonces vamos a hacer el paralelo entre tener un valor de salvamento y no tener un valor de salvamento y vamos a ver cómo es que nos da la depreciación el ejemplo dice que tenemos una empresa con unos ingresos de 10 mil dólares un costo variable de 5 mil si o sea una producción de mil unidades unidad de producto de transporte de lo que ustedes quieran lo que quiere decir que tenemos un precio unitario de 10 y un costo de 5 eso en realidad no nos afecta y ya veremos por qué tenemos unos fijos de 1000 y suponiendo que no tenemos ni ingresos ni egresos no operacionales que es mejor colocar un valor de salvamento o no colocarlo pues para en términos de tiempo de carga entonces veamos cómo es el proyecto nuestro activo fijo se me ha olvidado decir cuesta 2000 dólares 2000 dólares y el valor de salvamento es el 10% de esos 2000 dólares entonces si tenemos acá el montacargas entonces si tenemos acá el montacargas o sea el activo vamos a hacer el paralelo este es con salvamento y este sin salvamento ¿verdad? tenemos aquí costo son 2000 en ambos casos salvamento digamos que era el 10% entonces son 200 si entonces el monta de apreciar para este caso aquí tenemos salvamento esto es cero el monta de apreciar son 1800 y aquí son 2000 quiere decir que si esto lo dividimos entre 5 el monta de apreciar anual para el primer caso es de 360 dólares y sin salvamento es de 400 coloquemos estos valores allá y vamos a hacer nuestro pay listo empecemos desde ahí bueno entonces para ambos tienen ingresos de 10.000 un costo variable de 5000 entonces si restamos damos utilidad bruta de 5000 en cada caso ahora debemos restar también los activos los costos finos y la depreciación que la tengo aparte el resultado de esto me da 3600 vamos a rectificar este valor son 5000 menos 1000 menos 360 nos da 3640 para el caso en el que no tenemos valor residual o valor de salvamento es de 3600 si nuestra tasa de impuestos es del 30% vamos a estar acá en los impuestos si entonces 30% 1092 y 1080 nos da 2548 por un lado bien aquí que podemos ver tenemos una utilidad mayor si utilizamos la parte del salvamento ¿verdad? 2548 contra 2520 pero si nosotros intentamos hacer un flujo de caja o sea el flujo de caja hagámoslo en otro color un flujito de caja en el cual le tenemos que sumar la depreciación entonces la depreciación de acá era 360 y aquí era 400 entonces nos encontramos un resultado interesante en este flujo de caja bruto ¿no? que si nosotros utilizamos el salvamento tenemos un flujo de caja mayor que si fuese usado el salvamento entonces observe que tenemos una utilidad mayor si utilizamos una depreciación más bajita pero tenemos un flujo de caja mayor si utilizamos una depreciación más alta entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta que las empresas el éxito de las empresas es una mezcla bien maximizada de lo que es la utilidad y el flujo de caja recuerden ustedes que con utilidades no podemos comprar absolutamente nada nosotros todo lo compramos con efectivo entonces nosotros tenemos que ver sobre la utilidad tenemos que ver el flujo de caja sin estudiar tampoco la utilidad recuerden que recuerden aquel ejemplo pues si digamos yo tengo una lechería o sea donde vende leche y queso y todo eso si mi vecino tiene también lo mismo y yo vendo a 1200 él vende a 1000 la leche y a los dos lo sale a 500 pues yo soy más rentable que él pero seguramente él es más líquido ahora bien si a mí me compra todo el mundo es porque yo estoy eh fiando la leche y pues no le cobro a nadie el que me quiera ir a pagar entonces tengo una cartera inmensa entonces estoy siendo muy rentable y poco líquido entonces las dos mezclas no son adecuadas es mejor tener una mezcla entre liquidez y utilidad habiendo dicho eso y como yo soy financiero me damosle otros datos pues aquí unos que ya hemos colocado en pantalla por ejemplo eh que tenemos un WAP del 20% y vamos a verlo desde el punto de vista financiero cuál es el mejor vamos a hacer entonces el flujo de caja de nuestro proyecto de nuestra depreciación línea recta perdón eh con salvamento entonces llegamos acá que nosotros desembolsamos dos mil dólares y recibimos en bueno dejamos de pagar por concepto de depreciación 360 cada año y aquí al final nosotros recibimos la depreciación pero resulta que al final nosotros vamos a vender el activo al 80% del valor que nos que nos costó digamos que en esa época dentro de cinco años yo lo podré vender al 80% de lo que nos costó siendo bien optimistas entonces vamos a ver cuál es el siguiente valor el valor que debo colocar acá para sumarse al último grupo de caja entonces el valor libros es igual a 200 que es el salvamento el precio de venta el precio de venta pues el 80% de 2.000 son 1.600 lo que quiere decir que tuvimos una utilidad en venta del activo fijo de 1.400 y si los impuestos son del 30% entonces esto es 0 412 llevo 1 420 hacemos esta resta y nos da listo entonces tenemos que colocar 980 aquí 1 al 0 10 llevo 1 13 llevo 1 14 muy bien son 980 pesos entonces vamos a sacar el VPN el test ok entonces en esta en esta tablita colocamos los grupos de caja menos 2360 y acá al final el último grupo es la suma de estas dos cosas y vamos a traerlo todo al presente entonces este ya está en el presente que son 2.000 y este 360 lo vamos a traer al presente entonces con la fórmula de valor presente de verdad que dice que el valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más i elevado a la n el valor futuro pues 360 el valor presente el denominador o sea 1 más i i siendo igual o sea el 20% quiere decir que vamos a colocar acá 1,2 1 más 0.2 y lo vamos a elevar a la 1 porque es en el primer periodo para los periodos posteriores pues vamos a cambiarle por 2 por 3 por 4 por 5 verdad y luego hacemos la suma y miramos a ver cuánto nos da entonces son en 1 los 360 es como decir 300 en 2 el 360 es como decir 250 en el 3 es 208.33 en el 4 es 173.6 y 2.340 que es el flujo de cada final es 538.51 para el último flujo pero el resultado es 2.000 más 300 más 250 más 208.33 más 183.6 más 538.51 y obtenemos menos 529 más 56 y no ni siquiera esperancemos de que esto nos vaya a ser o nos vaya a dar valor mayor que ser porque se supone que uno pierde estos todos los todas las técnicas de depreciación intentan eso si o sea no son no son consecuentes con el valor del dinero en el tiempo con el WAP obviamente me refiero al costo de nuestro dinero o sea si la empresa invierte por decir algo mil dólares en cualquier proyecto espera que le retorne 200 ese es el costo promedio ponderado de capital ahora hagamos el flujo de caja para nuestro nuestro mismo ejemplo pero sin el valor de saldo menos para llegar a este valor entonces nosotros colocamos el valor de números que va a ser igual a 200 el precio que hemos dicho que era el 80% de su valor inicial o sea 1600 quiere decir que tuvimos una utilidad en venta del activo fijo de 1400 y si los impuestos y si los impuestos son del 30% entonces esto es 420 verdad entonces este 420 se lo vamos a restar a los 1600 no este 1400 por qué razón porque esto es lo que recibimos nosotros esto es lo que vamos a pagar de impuestos una cosa es la utilidad o sea lo que nos ganamos y otra cosa es lo que en realidad estamos recibiendo ya estamos hablando de flujos de caja 1600 menos lo que me quitan de impuestos y me da 1180 que es el valor que debe ir acá y si nosotros metemos este flujo de caja pues para llegar la BPM con un WAC del 20% y supongamos que es el 20% el WAC de esta empresa pues vamos a obtener ya les digo vamos a obtener un WPN menos 449 punto 16 lo que dice puede traerme todos estos flujos a hoy a valor presente y este sumado con este verdad y cómo se hace eso pues entonces para cada uno de ellos vamos a utilizar la ecuación de valor presente valor presente es igual a valor futuro 1 más i elevado al periodo entonces por ejemplo para el caso del 3 ¿sí? sería BP valor presente que es 360 sobre 1,2 el 20% del WAC ¿sí? elevado a la 3 y eso se lo hacemos a cada uno de los nudos de caja luego sumamos todo obviamente este es menos 2000 y está hoy está en 0 entonces suman todos estos lujos de caja en valor presente que nos da el WPN hagamos el otro ahora tenemos el lujo de caja sin salvamento y necesitamos allá el valor de la venta del activo de nuestro monta cargas 5 años después y al 80% de lo que nos costó entonces su valor en libros es igual a 0 y el precio es igual a 1,600 así las cosas la actividad por venta es de 1,600 y los impuestos que son el 30% esto es 0 6 por 3 18 yo 1 son 480 0 2 5 1120 1120 1120 ahora hacemos el BPN de la misma forma como que hicimos para el caso anterior pero que obviamente es un variable diferente y nos da menos 353 coma 65 entonces observemos que la pérdida es menor cuando no utilizamos el valor de salvamento dentro de este tipo de depreciación amigos este es el fin de este video pero el comienzo de una serie y pues los espero muy ansioso en la próxima amigos fue con todo el cariño nos vemos, hasta pronto chao